Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, la Selección de México se enfrenta a la Selección de Honduras en la primera jornada de la Copa Oro. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la Selección de México vencerá a la Selección de Honduras. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Copa Oro no son transmitidos, y así que Cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, la Selección de México debuta en una edición más de la Copa Oro ante Honduras con el Jimmy Lozano al mando. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, amigos, este partido se va a jugar el día de hoy, y dará inicio a las 6.30 de la tarde, hora de México, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Así es amigos, por un lado tenemos a la Selección de México, el tricolor, después de una convulsiva Nations League, donde la Selección de México terminó en tercer lugar, le dieron las gracias y terminaron por despedir a Diego Coca como entrenador. Ahora, Jaime el Jimmy Lozano buscará sacar a flote a la Selección, y también buscará ganar la Copa Oro, pero antes, el día de hoy, amigos, buscarán sacar el triunfo ante la Selección de Honduras. Y bueno Cracks, el partido entre la Selección de México y la Selección de Honduras, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán ver por el canal 5 de Televisa, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos en un próximo video.